Segan aquí adelante, no? Segan aquí adelante. Ay ay ay. Cuatro y chingos. Cuatro y chingos. Cuatro y chingos. Cuatro y chingos. Pepe, dale. La última tarde que me fue ayer. ¡Vamos, se hizo! ¡Vamos, se hizo! ¿Qué le va a pasar? ¡Lleva a los ricos! ¡Ago, rico! ¡Lleva a los ricos! ¡Lleva a los ricos! ¡Rico, vamos! ¡Vamos! ¡Remata, Carlos! ¡Remata! ¡Remata, Carlos! ¡Vámonos, Federico! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Eso!